30 segundos para dar una noticia muy importante. Compartan, platiquen, conéntense todo. Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Monividente lanza preocupante predicción. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Asegura que Vicente Fernández podría partir pronto. La vidente compartió que en su lectura del tarot salió una carta definitiva. A este 20 de octubre, Vicente Fernández lleva poco más de dos meses hospitalizado, esto ha provocado que cada vez surjan más comentarios con respecto a su salud, uno que causó mucho desconcierto fue el más reciente que dio a conocer Monividente. La vidente cubana hizo una lectura de cartas al charro de buen titán, y destacó que en esta tirada le apareció una señal sumamente preocupante que podría indicar que en cuestión de días o semanas la vida del cantante de música ranchera terminaría. Monividente fue cuestionada al respecto de este tema, principalmente porque desde hace días se dijo que el cantante podría tener daño cerebral, otros más aseguran que su estado ya está en los últimos momentos, lo cual ha generado numerosas especulaciones. Ahora es la vidente quien da a conocer su veredicto sobre lo que podría ocurrir con el cantante de regional mexicano, esto podría dejar devastados a sus fans, pues indicó que es probable que en algunas semanas más pierda la vida. Esto fue lo que indicó Monividente al respecto de la salud de Vicente Fernández. Para el heraldo de México, la vidente cubana comentó que considera que de acuerdo con las cartas es probable que sí tenga daño cerebral, principalmente porque se ha percatado de que no han lanzado un video para conocer el estado de salud del cantante. Cuquita ya está muy cansada, se siente muy agotada. Don Vicente en su estado ya ha de estar muy agotado, lo quieren sacar para dejarlo partir en el rancho, esperan que la familia se pueda juntar para despedirse. Yo si le veo la carta de la eliminación para el cantante, expresó Monividente. ¿Qué es lo que informa el parte médico más reciente? La familia de Vicente Fernández compartió un informe médico en el que revelan cómo se encuentra realmente su estado de salud, esto a días de que una revista de circulación nacional afirmara que él tiene un cerebral. Como lo han venido haciendo, la familia Fernández recurrió a la cuenta de Instagram oficial del Charro de Buen Titán para compartir el parte médico, que, primero que nada, lamenta que algunos medios especulen de forma mal intencionada sobre su salud. De acuerdo con el informe, el intérprete de estos celos continúa estable, con periodos de despierto durante el día. Además, sigue con rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación, ya que su esfuerzo respiratorio todavía es débil y requiere soporte. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.